Vamos a cuidar el sabroso, vamos a hacerlo bonito para la gente que nos acompaña. Damas y caballeros, lo que estamos dando inicio por parte del gama, estamos de bajo hacia arriba, sí señor. Iniciamos. Iniciamos con el sabor de la salsa. Dime. Sí señor, con el sabor. El gama, Junior, es otro raya. Sí señor, con el sabor. Venga el sabor. Porque estamos iniciando. ¿Cómo la canta Maideta Joya? Dime si tengo una oportunidad de poder demostrar que existe un amor sincero. De romper el temor que te impide decirte quién. Qué bonita salsa. Qué bonita salsa. De llenar en tu vida el espacio que esté vacío. Para el ingeniero de sensación latina. Ya está grabando. Ya está grabando. El gama, Junior, es otro raya. Y empezamos con el sabor, buenas noches. Tú has nacido para mí. Venga, Che 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 Che. Dime no pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad. Sí señor. De poder demostrar que existe un amor sincero. De romper el temor que te impide decirte que te quiero. De llenar en tu vida el espacio que esté vacío. Cántalo bonito. Y que me vean tus ojos. Hoy en tu comida. Igual que te vendo mí. Sí señor. Sí señor. De poder demostrar que existe un amor sincero. Sí señor. De romper el temor que te impide decirte quiero. De llenar en tu vida el espacio que esté vacío. Sí señor. Porque estamos iniciando. Y que me vean tus ojos. A calentar motores. A calentar motores. Cuando te veo en los míos. El gama, Junior, es otro raya. Sí señor. Hoy en el castillo de la barra. Dime si tengo una oportunidad. Dime no pronto, no demores. Sí señor. Un amor sincero. San Andrés Aguayuca. San Andrés Aguayuca. Dime si tengo una oportunidad. Ya llegó con nosotros mi compadre el violín. De romper el temor que te impide decirte mi amor. La gente de San Pablo. La gente de San Pablo es Otebrecht. Saludos. Saludos para el violín. Saludos para el violín. Ya le mandamos un saludo. Sí señor. Pide el espacio que esté vacío. Y algo más. Salsa. Salsa. Qué bonito. Qué bonito. Salsa. 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 Salsa.